No tengo que elegir... Ah, igual ya lo ponía. Aquí vamos a empezar un juego. ¿Qué juego es este? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mejor salgo. Salgo y... entro. ¿No hay un tutorial o algo así? ¿Cómo ataco? ¿Cómo ataco? ¿Cómo ataco? ¿Cómo ataco? ¿Cómo ataco? Ah, con ese ataco... no, espera. No puedo tocar bien. Ay, no, no funciona. ¿Cómo le doy ataca? Me mató.